saludos y bienvenidos al último podcast del 2018 de hablando a 24 frames hoy no tengo invitado hoy realmente voy a hablar un poquito no va a ser muy extenso no se preocupen no va a ser un monólogo gigantesco solamente quiero pues explicar algunas cosas que gente me ha escrito por ejemplo vamos a empezar por un punto que a mí me choca mucho y no me gusta que pase en varias ocasiones me ha sucedido de que no puedo subir el podcast el lunes ustedes saben que yo saco un podcast todos los lunes y ha sido pues lamentablemente he tenido un año en el cual pues he tenido unas altas y bajas en cuestión de salud los que me siguen por las redes regulares pues saben que estoy pues con piedra en los riñones tengo un problema de piedra en los riñones he estado ya tres veces en el hospital y voy este viernes nuevamente para para el hospital y eso pues me ha hecho un poco complicada la vida referente a mi day to day no a lo que hago todos los días y también pues a la misma vez es bueno pero la misma vez pues ha sido un problema me ha caído demasiado trabajo en la compañía y trabajo bien importante entonces pues el poco tiempo que tengo que tengo para entonces estar bien no que no esté metido en 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 sala de emergencia o hospitalizado por las operaciones referente a los riñones pues estado trabajando sacando trabajo este y no me quejo no me quejo no me quejo que gracias a dios verdad está cayendo trabajo yo tengo que vivir de esto no pero esa es la razón principal por la cual ha habido problemas en en cuestión de subir el contenido como lo tengo acostumbrado que es todos los lunes como le dije esto iba a ser corto solamente voy a agradecer a muchas personas que han estado ahí durante el año 2018 obviamente empezando por mi esposa que ha sido una persona que ha estado mano a mano conmigo también mi papá ha sido una persona que ha estado bien preocupado de mi salud y ha estado ayudándome en todo en todo este tipo de procedimiento y pues nada quiero saludar yo siempre estado bueno los que saben la historia de gw5 saben que cinco es los cinco hijos que había que mantener no el gabriel wando y los cinco muchachos que había que mantener nosotros siempre hemos estado rodeados de de niños esos cinco hijos se casaron tuvieron hijos y aunque me veo joven tengo un montón de nietos este y les quiero mandar el saludo porque a todos esos niños porque no la gran mayoría no está en puerto rico los que sí saben pues saben que está jay que es uno de los nietos que está aquí en puerto rico que constantemente está conmigo pero también quiero saludar a diego aymat que uno es el nieto el que comenzó todo eso esa es esa ristra de nieto que está en atlanta georgia y escucha el podcast escucha el podcast y me comenta y me dice y le debía este saludo yo le dije que iba a ser en el de navidad este es el de navidad diego así que te amo mucho te saludo desde puerto rico y luego volverte espero que regreses en verano tengo otros más son más pequeños no obviamente no ven el podcast pero de igual manera se les quiere verdad tengo dos sobrinos natalia y jan gabriel que están viviendo en texas mi hermano se mudó en texas también sabe que ha habido mucho cambio ha habido mucho cambio en un año de muchas cosas pasando buenas o malas pero hemos llegado hasta aquí hemos llegado hasta al anal a las navidades del 2018 una navidad bien merecida ya saben que pues gracias a maría pues no tuvimos navidades el año pasado prácticamente no vela nosotros tratamos de ser positivos pero fue una navidad media guá este y quería mencionar estas personas porque son personas que llenan mi vida son parte de mi vida y es bueno de vez en cuando mencionarlas no de igual manera en real modo al que es una persona que trabaja mano a mano conmigo en la compañía sin el montones de proyectos no se hubieran dado porque de momento terminaba yo en el hospital y él me estaba cubriendo estoy bien gente no es que tampoco me estoy muriendo no es que que estoy buscando sacar la lágrima pero pues lamentablemente estoy hecho un una creación de cantos es para que una cantera ya se sabe qué es lo que está pasando se está trabajando con eso y se pues las operaciones realmente ha sido más para para sacar las piedras no para que no me tape la tubería de los riñones y entonces me lleve a consecuencias mayores más que decir le agradezco a toda la gente que durante el año me sigue me escribe tú no saben la la fuerza que da leer sus comentarios que ustedes tomen el tiempo y escriban lo que sea bueno o malo yo no puedo medir ustedes que me tienen que escribir cosas lindas sino que el que tomen de su tiempo y me escriban para mí es una maravilla para mí es una maravilla porque quiere decir que ustedes tras que hoy escucharon el podcast que dura una hora hora y media tomaron un poquito más de tiempo y se preocuparon por escribirme si les gustó no les gustó si la entrevista estuvo buena estuvo mala he recibido perdón he recibido muy buenas críticas de todo sabe en cuanto a si me gustó el invitado el audio me gustó pasó esto pasó lo otro siguen haciéndolo siguen haciéndolo de igual manera si que quieren gente que yo sugerencias no de personas que ustedes quieren que yo entreviste bienvenidas están me las envían no les puedo prometer que las voy a conseguir todas no es fácil hay personas que he estado detrás de ellos porque quiero escuchar su historia pero no es difícil no es difícil es llegar a sentar a personas ahí y más cuando eres un medio que no eres un medio masivo no la gente pues aunque gracias la tengo la fortuna de que me sigue ya un montón de gente pero la gente todavía en la cuestión de los podcast pues no es como que así vamos sino que tienden a ser un poco más reacio luego que pasan por la experiencia todo cambia pero primero tienen que pasar por la experiencia así que yo trataré de hacer lo más posible de conseguir gente que sean de su agrado o que yo entienda que son personas que pueden aportar a una gran historia para escuchar trataré de ser lo mejor que puedo estudiar ese ese invitado como siempre hago para tratar de sacar lo mejor de esa persona ustedes saben que no esto no es un podcast de chisme el que esté buscando eso aquí no lo va a encontrar pero si estamos buscando tener una buena historia una historia de que la persona se sienta y usted diga definitivamente no importa quién se siente la vida de esas personas son espectaculares y eso es lo que se busca lo que se busca es poder traerle a ustedes personas interesantes que no necesariamente ustedes los conozcan no todos tienen que ser artistas o gente bien reconocida porque sé que muchos se han sorprendido con personas que no saben que quiénes son los que estoy sentando aquí como invitados y terminan gustando el podcast termina gustando la conversación porque la gente siempre tienen cuentos maravillosos y ese es el fin de hablando 24 friends saben que lo expandido no solamente me he quedado en cine trato siempre de buscar gente de cine no es fácil es doblemente difícil conseguir gente y con todo y eso que se está haciendo mucho trabajo cinematográfico en puerto rico pero no es fácil no es fácil conseguir a las personas yo seguiré tratando de buscar esas personas y sentarlas aquí para que ustedes las escuchen ya me voy despidiendo no le dije que no iba a ser algo muy largo nuevamente gracias por escucharme jamás y nunca pensé ya me han oído decir esta frase pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos el podcast lo hice genuinamente para saciar una necesidad este y porque quería producir algo para mí y pues mira gracias a ustedes pues el podcast ha crecido también está creciendo mucho ya en youtube obviamente no son los mismos números pero va muy bien yo no estoy esperando de que tenga cifras de 15 mil o 30 mil o 60 mil después que se vaya manteniendo y vaya subiendo el las personas que están escuchando los pocas y que yo vea que no solamente tuvieron uno sino que vieron más de uno para mí yo estoy ganando siempre mi enfoque va a ser el audio va a ser el podcast en audio entiendo que ahí él tengo el contenido es primordial pero youtube es otra herramienta es otra herramienta en la cual mucha gente lo prefiere así porque les gusta ver a la persona que uno trae y fine está bien este lo seguiré haciendo y le agradezco le agradezco mil mil veces el que o me escuchen o me vean este nada espero que pasen un año espectacular que tenga una despedida de año nítida una feliz navidad que todo lo que ustedes deseen se les cumpla y les llegue o los trabajen para que les llegue porque no crean que la vida es yo pido y eso llega sino hay que trabajarlo y sean consistentes yo creo que el mejor el mayor mensaje que yo les puedo dar a todas las personas que me escuchan y tengan cualquier idea es que sean consistentes no se quiten no es fácil no es fácil la vida no se los va a ser fácil y va a haber muchos momentos en que van a querer llorar o van a querer jalar el plug o van a decir yo no voy a seguir en esto me voy a quitar pero sean consistentes que eventualmente algo bueno va a pasar pues mira como ya vieron que llegaron las camisas de hablando 24 frames la gente que me está viendo por youtube y voy a regalar una camisa y un dispenser de m&m lo estoy enseñando aquí a las personas que no me ven por youtube solamente tengo x large y large así que no me escriban que si soy x small small mid no hay no hay gente esto es presupuesto de mi bolsillo yo voy trayendo las camisas poco a poco cuando las tengan todos los 6 les dejaré saber pero en este momento hay large y x large así que el que me escriba porque lo que va a pasar es esto quiero que me escriban cuál ha sido el podcast que la más puede ser en audio o en vídeo que más le ha gustado y porque me escriben a aquí en los comentarios de youtube o me pueden también escribir a hablando 24 frames a gmail.com me pueden enviar ahí y yo voy a escoger la mejor contestación en base a una máquina app que hay para hacer ese tipo de cosas no lo voy a escoger yo porque lo más que me gusta para ser justo pero me gustaría saber cuál fue el podcast que más le ha gustado overall no tiene que haber sido este año nada más y porque el que se ha escogido pues estaré mencionando por las redes es quien ha sido el ganador y le estaré enviando entonces su camisa y su dispenser de m&m por correo ok bueno espero sus comentarios espero que me escriban para ver si de verdad quieren la camisa y si no pues chávense yo se las regalaré a gente que de verdad las quiera no mentira 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 yo sé que ustedes aprecian mucho el programa sé que toda esa gente sea poca o sea mucha son fieles son personas que me escriben constantemente yo sé quiénes son y se los agradezco una vez más se los agradezco gracias a todas esas personas que me escriben yo creo que semanalmente me escriben esos me encantan más todavía de verdad que sí no me voy a cansar nunca de leer sus comentarios sean buenos o malos y nada feliz navidad próspero año nuevo y que tengan mucha pero mucha salud salud